Estamos moviéndose en mi uno, ¿no? Ative uno En azul, que cae en azul Azul No, en el sur no Yo vivo en la costa del sur, ¿vale? Pero eso está en el sur también, mongólico Tú vives... Pero vos sos venezolano No, yo soy mexicano, güey No mames Se nos pira Se nos pira Mi femería 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 Se me lía Se me lía O no se me lía porque si veo que... Yo te hago una pregunta, Mata Hay mayor humillación que te mate ahora ¿Pero qué? Que no hay mayor humillación que te mate ese hombre En la torre ¿Para que siempre hay un franco o qué? Sí Eso, eso por ahí Eso por ahí A la verga Yo estaba ahí, me iba a llevar otra kill más Y gilipollas A la verga A la verga más mexicano que venezolano, ¿no? Eh, sí Voy a tirarle un clúster al del faro A ver si se mueve Tira a hacer dos Le quedan tres balas, eh Y que no, mucho lo va a hacer Vamos a pillar, vamos a pillar al lado, Tau Que le jodan a matar No, niño, esperarse, hombre Compleamos en ti, tu habilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Leo! ¡Ah mira, batea uno! ¡Gracias! 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 Ponte la tecla para mutear en Discord La tiene todo el mundo La pollo Yo no la tengo, tío Si un inútil con patas Mítete, ese Ahora te enseño Ahora te enseño Cuando le das el botón de play En el mando te silencio en Discord Para el Google aquí tal No sería la polla Un momento Un momento Un momento Tengo silencio aquí No, me lo quita, que hace perra Si, no, es que ya va que Está moviéndose en mi uno, no? Batido uno Te cago en tu prima, cabrón Tu prima era del pueblo Bro, y el Bounty donde está, tú? Tiene que estar aquí Estaba por aquí cambiando Vale, bro Qué bueno que eres, amigo Me mata un bot skin que me insta-killé, hermano Todo cabeza, ahora Ya acaba de caer otro real todo también No entiendo No entiendo como coño me ha dado, pero me ha incluso Tranquilado, bro Tiene que estar en el faro real, en todo uno Yo no coño ni mis armas, tío, todavía Uh, no me distales por la espalda Puta chaleada Uh, que casi te la doy Tete locos, tete locos Pero este tío, este tío, de que vais Tío, está mal de la cabeza Pero lo suyo, para subir el KD rápido Es no morir ni una vez, ¿no? Yo he muerto una vez Eso es lo suyo, para subir el KD rápido No, si mueres una vez, no te cuenta Bueno, si mueres una vez, no pasa nada, ¿no? Exacto, si mueres una vez, no pasa nada Ah, la verga Me matan los del faro No, no pasa nada Si pasa Hombre, te cuento un poco Si mueras otra vez, ya es como si hubieras muerto dos veces Que va Te cuenta la kill de las dos, al final la media es más alta, ¿no? Ya, y que lo mejor es no morir, hermano Si no mueres, ninguna vez, te cuenta la kill de las dos y no mueres Y luego, si mueres la siguiente una Ya te cuenta la kill de las tres y solo una muerte Bueno, silencio, por favor Estamos hablando mucho No pueden morir ni unas manos Está a diar saco Si no es donde está pecho Allí, tú Estaba reventado Puto B, luego lleva ya 10, que coño Que vaya, no llevo nada Dame en paz Llevas mierda Llevas mierda Ma'fuckin' shit, va Ah, shit No me vaya mal shit Estoy nudi Se matao a axulazo, tío Jajajaja El chulao El chulame Enchulame esta, pues Ojalá te mataes a asdepalar Uy, me cago en tu tu raza, de saber has muerto otra vez y te mato yo a ti Está fuerte Ah, en serio, tío, de verdad Me va a la olla, ¿eh? Esta partida me estoy amargando, tío, no va a nadie, tío, no va a nadie, dios Pues no te amargues, boludo, encima por la partida Uno volando Está afundo, ¿eh? U.A.V. está fuera de fuel, retornando para resupply No hay que te formina Mete miedo, nena, mete miedo, mete miedo Dos y uno quedan Que te y yo, malvives, sabremos que los nuestros nos casamos Puta playmuts de mierda Me gusta más el modo en trio que... En tu, yo es que nada más que poder jugar unas cuantas horas, tú Yo me di cuenta, tal vez Igual, igual Yo me di cuenta El último día Yo, el último día sí, le di al suco Y yo, ¿tú por qué coño estaba en otro puto día eso? Ya me lo cuento y digo, jajaja, anda Yo le pegué fuerte con el eldo Pero el último día, el último ya está Está robada ahí, yo Y yo, 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 yo Que robada más hecho, tío No puedo darle al recoparme, hermano Venga, gana ya, coño Sí, sí, boludo Sí, sí, boludo Carreando como siempre Carreando como siempre Carreando como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!